Señoras y señores, un programa más de Coaching Gold Radio, aquí estamos, tomando el aperitivo en el Duhun Bridge House con y con, para los que me ven y para los que me oyen ahora, son dos personas que ya estuvieron aquí, esto es algo que ustedes no saben, estuvieron aquí, grabamos un programa y los cuerpos de seguridad del Estado estaban preparando lo que ocurrió aquí el fin de semana pasado, que es el Día de las Fuerzas Armadas. Entonces unos inimidores acabaron con el programa, no con la imagen, sino con el sólido, entonces hemos tenido que volver a repetir. Pero mira, mejor, porque hoy va a salir mejor todavía que el otro día que ya ha salido muy bueno. En el fondo, muy lejos de mí, como medio metro. Me acerco un poco, me acerco 20 centímetros. Está conmigo Cristian, no me acuerdo el apellido, perdóname. Iglesias. Iglesias, mira que soy tonto macho. Cristian Iglesias, argentino, español, jugador de golf profesional y con una historia personal que ya te lo comenté el otro día, que también hablamos de ella, que me gustaría llevarla a juego interior y comentarlo porque tú has superado una enfermedad grave, estás aquí, te has casado ahora, has cambiado tu vida. Tengo todo junto, todo junto. Estoy regalando la vida, la verdad. Te ha venido un cambio de regalo de la vida y evidentemente de seguir hacia adelante. Al cual. Y aquí a mi derecha, un hombre que conozco desde hace algunas décadas, no voy a decir cuántas, pero ya suena mal, sí. Es de mi colegio, más joven, se nota más joven que yo. No mucho, porque ya está dentro de las mismas décadas que yo también. Pero es una buena persona y un buen amigo. Javier Ramón, ¿qué tal estás? Pues muy bien, Mariano. Muy contento de estar otra vez aquí contigo. Bueno, se pasa bien aquí, tomando el aperitivo. Tenemos un problema, no hemos pedido el aperitivo, se nos ha olvidado. Pero bueno, ahora lo pedimos. O buscamos recaderos para que nos pidan el aperitivo, no hay ningún problema. Bueno, y vamos a hablar de un proyecto que tenéis en común, que tiene muy buena pinta, que ya me comentasteis, y que conlleva muchísimas cosas, porque lleva viajes, estáis pensando también en un torneo. Además, tú has abierto recientemente una tienda que está unido a todo esto que se llama Gold Time. ¡Hala! El programa es vuestro y yo me encargo del aperitivo. ¿Ya me encargas? Sí, efectivamente. Yo creo que ya habíamos comentado en otra ocasión, que habíamos abierto, vistes allí a una nueva tienda con tu socio. Estamos muy, muy contentos, está teniendo muy buena acogida. Yo creo que entre otras cosas, porque no falta de nada y además pues tenemos muy buenos precios. La gente documentamos que lo pueden ver a través de la página web. No hay que estar en Madrid para comprarlo. La página web es alltime.es y físicamente se puede ir a la avenida de Valladolid, número 53, que es una zona bastante céntrica. Se aparca fenomenal, está entre el puente de los franceses y Tríncipe Pío. Y bueno, encantador de que la gente vaya por allí. Oye, ¿tenéis página web? ¿Puedes comprar la gente? Sí, se puede comprar. Sí, sí, sin ningún problema. Ya está. Alltime.es es la página. Eso es importante, ya sabes que hay mucha persona latinoamericana. Como esto es una segunda edición del mismo programa, hablamos tú y yo precisamente de eso, ¿no? De lo caro que es el material en Latinoamérica, de lo fácil que es comprar aquí en una página web y de lo sencillo también, vas teniendo tú una estructura de transporte tan buena con tus ofes. Sí, sí, es cierto. Muy buena, tanto como que, por ejemplo, en Madrid la gente que por la mañana, antes de las 11, ha dado su pedido de bolas, de guantes, lo que necesite, por la tarde lo tiene en casa. Tú fíjate, o sea, que somos muy, muy, muy veloces. ¿Por el mismo precio o cuesta el mismo? En principio, con que la gente, vamos a hacer una tarifa plana, es decir, la gente que se abone, digamos que se dé de alta en la web durante este mes o el que viene, por el módico precio de 0 euros, va a tener el porte gratis. ¿Cuánto supere? Bueno, eso sí, 50 euros de pedido. Bueno, una cajita de bolas, un guante, o sea, ya está. Realmente porte gratis. Si hay drives a 50 euros, dímelo, que voy corriendo. De los últimos, si es posible. Que sea un driver de confianza por 50 euros, no. No lo aconsejo, no los tenemos. Pero me consta que se pueden encontrar páginas por ahí. Yo creo que sería buena idea que nos pusieras algo de tomar. ¿Qué queréis tomar? Yo una Coca-Cola, por favor. ¿Qué sirve? Perfecto. ¿Yo algún zumo natural que tiene? ¿No? Sí, bueno, porque tengo el aparato roto. Ah, bueno, entonces, nada, lo que sea. ¿Un zumo de naranja, de melocotón, de piña? De melocotón, por favor. De melocotón. Y vino un rioca, sí. Pues miren, nos han pedido el aperitivo y nos han venido con ello. Es algo, Mariano. Siento no poderos invitar a todos, pero todo el que venga para acá estará invitado. No sabemos que abon al tema de drive. Es verdad que hay que tener mucho cuidado con las compras por informe. Hay páginas muy baratas. No todas, no son lo que no sean de fiar, pero sí hay bastantes problemas. De hecho, nos está llegando gente que, por ahorrarse un poquito, hemos mandado, por hacerle el favor, una rotura de una amarilla que ha tenido a la casa. Y la casa nos lo ha devuelto diciendo que ese valor no es original. Y aunque lo barato es legal. Entonces, bueno, pues hay que buscar, hay que saber dónde se compra, que esa página pues tenga realmente un sitio físico y tener confianza de esa manera. Para no llevarlo a sorpresa. Sí, es cierto que ahora el tema de Internet está creando esos problemas. Pero bueno, sí es bueno tener un sitio concierto con el puesto, ¿verdad? Está en el 100% de seguridad, eso no hay duda. ¿Ya está abierto desde marzo? Estamos desde marzo, sí. Muy recientes, seguimos todavía avanzando y muchas cositas todavía pendientes. Ahora ya hemos rehabilitado una salita nueva donde se ha metido todo el tema de ropa. Bueno, ayer, antes de ayer se colocó, que yo creo que le conocerás a Juan Carlos Sevillano de Polo Films. Sí, sí. Hemos llevado un acuerdo con él y estamos trabajando también con su marca. Y bueno, el siguiente paso va a ser el tema del simulador. Aquí el jefe es mi amigo Cristian, que es el que sabe. Donde vamos a hacer unos fitting, vamos, de maravilla. Fitting de pad, fitting de hierros, de driver, de maderas, fitting de bolas incluso. Y bueno, el siguiente paso será hacer el patín green. También tenemos unos 30 metros cuadrados de patín green. Y bueno, vamos a abrir también mercado de segunda mano en la tienda. Así. Con lo cual, y ya poquito más, poquito más. Ya es todo, ¿no? Es prácticamente todo. Es un servicio completo. No es muy importante lo de las bolas, porque los jugadores amateurs tenemos tendencia a equivocarnos en la elección de bolas. Bueno, tú lo sabes perfectamente. Sí, yo creo que casi siempre los amateurs llevan la bola equivocada. No tanto la bola, también los palos, ¿no? Yo creo que ahí, dicho y hecho, lo comentaba con Javier, el año pasado yo decidí hacerme un fitting porque realmente veía que podía tener más posibilidades de mejorar. Que ya no solamente con la parte técnica, la parte física y la estratégica, yo sumaba puntos en mi golf. Yo creía que había un área que realmente no había tocado y la gente desconoce todo este tema. Y el tema del fitting es fundamental para los jugadores. O sea, si no te haces un fitting, yo tenía los palos muy pesados, las varillas muy duras y realmente al cambiar las varillas mucho más ligeras y los palos más livianos, he ganado una consistencia. Y también la gente al tener los palos equivocados, también eso genera dolores musculares, esfuerzo en el cuerpo y tal. Y todo esto, con tantas horas que yo entreno, ¿no? Y que entreno el físico, tengo una carga bastante grande muscular. Al tener los palos más ligeros realmente me he desahogado de un montón de cosas y hoy en día puedo disfrutar el doble. Así que hago la mitad de esfuerzo y voy casi al mismo sitio y con el drive un poco más lejos. He ganado en consistencia y porque la gente desconoce que jugar 18 hoyos no es solamente darle una bola, hay que estar bien físicamente. Muy bien. Y los palos ayudan muchísimo. Ayudan, ayudan. Yo confirmo lo que dice que jugó con él hace una semana tan solo y la verdad es que es una maravilla verle. Es otro gol, Mariano, a ver si jugando es otro gol, me encantaría. Este es mío, que soy la parte tradicional del Riojo. Muchas gracias, Álcea. Muchísimas gracias. Pues sirvo. Bueno, yo, sabes, fíjate, he notado. Javier de Arbizu, de Risson, que hace un momento, antes hablábamos de él, me había recomendado un cambio en las bolas porque estaba jugando con problemas. Tú sabes que he tenido muchos problemas con más que yo que padecer. Y entonces me cambié a una Risson, una D33 Tour, que comprime a 75, como estaba muy lento. Me tengo que volver ahora a la D33 90 porque ya era de risa. Estoy llegándole muy bien. Llevo 12 días entrenando. De pronto me ha cambiado otra vez el swing, se me ha colocado en su sitio, la rodilla ya no me molesta. Una simple utilización de una rodillera que durante 20 años no podía utilizar. Pero me ha cambiado la lesión y me ha cambiado la situación y la rodillera me está siendo útil. Y con la D75 no me varía y me he tenido que volver otra vez. Pero yo eso no lo sabía. Las necesidades de compresión en una bola, algo tan necesario para darle bien. La compresión y la rodilla es fundamental. Sí, fundamental. Y el Risson en la bola es impresionante. O sea, incluso hay un modelo que ha sacado este año que es la UltiSol. Que creo que hay una compresión de 30 a 35. O sea, para mujer, para hija, para dos, señor, una maravilla. Yo creo que a nivel amateur es Rikson, para mí es la premium. O sea, a nuestro nivel, el style. Pero digo, a nivel amateur, que es la gran mayoría que juega al golf, es Rikson, para mí es la número uno. El Z style es Rikson también. Sí, también es muy bueno. Sí, 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 muy bueno. Bueno, hay muchas, o sea, bueno, hay preferencias. El otro día estuvo, sí, pero profesional coreano que todo el mundo le conoce aquí en Madrid. Sí, aquí en Madrid le conoce todo el mundo. Y el por ejemplo también, bueno, le gusta mucho Z style, pero bueno, me consta que también la de Wilson, creo que es la... No recuerdo el modelo de Wilson, pero también hablan maravillas de esa bola. Hay que buscar precio, porque al fin y al cabo las bolas se pierden. Para un amateur y para un profesional. No, el profesional menos. Poquitas perdéis. Yo creo que más es el desgaste. La bola es nueva de Tyler, se marca menos, eso sí, es verdad. Claro. La anterior se marcaba mucho y esta es increíble. La verdad que la diferencia del año pasado... Bueno, por ustedes y por estos señores y señoras que nos oyen, no sé si. ¿Votros cambiáis en el mismo recorrido de bolo, más de una vez? Yo utilizo, suelo utilizar cada cinco hoyos o seis hoyos. Cinco hoyos. En competición, sí. A nosotros a veces nos duran más de cinco hoyos. No muchas, pero... Por ahí ando yo en perder la primera. La diferencia. Si hay agua, antes. Efectivamente. Ellos la cambian por desgaste, nosotros porque desaparece. No, pasa al mercado de la segunda mano. Realmente pasa al mercado de la segunda mano, es lo que nos pasa a nosotros. Voy hablando de todo un poco. Contar ese proyecto que tenéis en común, es muy, muy atractivo. Y yo, ¿no? Me cuentas un poquito. Bueno, la verdad que esto nace... Nos juntamos con Javier y tal, le hicimos un poquito un estudio de lo que venía sucediendo. Madrid es una ciudad muy turística. Y realmente, a mí siempre, por intermedio, en cargos de amigos, me llamaban y me decían, oye, Cristian, mira, que tengo un amigo en Madrid, a ver si lo puedes llevar a jugar al golf. Y tal, y entonces yo haciendo el favor a distintos amigos, realmente me di cuenta que hay un mercado muy grande en los hoteles en Madrid, de la gente que pasa, que realmente tiene actividades como ir al teatro, como ir al museo, como hacer un recorrido gastronómico. Mucho poblador de golf no encuentra ese servicio, claro. Y también, pues, lo que hace es, pues, también, pues, verle el casco histórico, pues, distintas arquitecturas que tiene Madrid. Y realmente, le quedan días por hacer alguna actividad. Y bueno, Madrid es una ciudad que realmente tenemos unos campos de golf fantásticos. Y comentándoselo a Javier, realmente nos dimos cuenta que tenemos un nicho muy importante como para, claro, para atender a ese tipo de gente que realmente necesita este servicio, ¿no? Entonces, pues, empezando a hablar y tal, vemos que él, con la parte operativa, que es excelente, y yo con la parte profesional, unificamos un poco los criterios y decidimos montar esta empresa, que se llama S-Golf, que se va a dedicar a los hoteles de lujo que hay en Madrid, a intentar darle una actividad al turista que pasa por Madrid y llevarlos a los campos de golf que nosotros tenemos concertados. Y también aquella gente que viaja en Madrid y no tiene nada que hacer y no es golfista, también va a tener la oportunidad de tener un curso intensivo de golf. Muy buena idea, sí, muy buena idea. Pues, ya os comenté la otra vez que nosotros estamos haciendo los primeros viajes también. Sí, de personas de Latinoamérica y espero que también de Centro Europa y del bloque de Europa. Para acá estamos empezando. Esto es una publicidad, señores, pregúntanme todo lo que quieran, les vamos a dar información. Igual que lo de estos señores, les harán encantado. Y yo creo que es complementario, vosotros dais un servicio específico en Madrid. Nosotros estamos buscando más rutas de vinos, rutas de piedras, entre comillas, de temas de castillos. Salirnos del tradicional Marbella o Costa y buscar otros itinerarios y otros destinos. Pero siempre con un poquito de golf, porque la gente que viene, viene a través de la radio, evidentemente, que busca eso. Y es muy interesante. Algo haremos en equipo, seguro también. No, estoy seguro que sí. Además es que me parece una gran idea la que habéis tenido y un servicio necesario. Además, imprescindible el buen maestro que es Cristian en estos temas, pero también es imprescindible tú con infraestructura de quedadas de palos, que es muy necesario, que no hay. Yo recuerdo, no en la feria de golf de este año, sino en la anterior, que decían, no, vamos a hacer turismo de Madrid, golf y tal. Y vamos a ver, ¿cuántas bolsas tienen la anterior? ¿Diez? ¿Diez? ¿Pato Madrid? Menos mal que estás tú ahí aportando soluciones, ¿no? Claro, claro. Totalmente con la tienda. Yo creo que va a ser un servicio, ¿no? Sí, sí. Es muy importante. Que ahí no va a haber problema. O sea, queremos dar un servicio muy completo y sobre todo de excelencia. O sea, que tenga el cliente todo preparado, que de verdad es diferente de la actividad que va a hacer. Imprescindible. Que no se tenga que ocupar, buscar vehículo para ir, cómo se vuelve luego al hotel, el tema de los palos, reserva de Greenpeace. Todos lo vamos a hacer y además acompañado por Cristian y el equipo que tendrá, que va a ser maravilloso. Aparte yo creo que, yo que viajo bastante con el tema de los palos, para el turista, el venir a jugar al golf a Madrid y llevarse los palos ya es una carga no solamente económica. No, últimamente cobran en todos los lados por ellos. Es un estorbo de maleta porque realmente los palos ocupan mucho lugar. Además hay determinadas compañías aéreas que están especializadas en cargarse el drive. No sé cómo lo hacen. Pero depende de qué compañía, no sé cómo lo hacen, pero siempre se cargan el drive. Es una cosa increíble. Tenemos pañía de preparación. Mira, ¿ves? Todo, todo, está todo pensado. Me vais a seguir contando el tema, pero me lo vais a contar justo después de una paradita que vamos a hacer de nada. Pero fantástico. Y así pedimos un poquito más y eso. Y los señores, mientras tanto, y nosotros oímos unos consejitos que cada vez son más. Y muchas gracias, por cierto, por escucharnos y a los anunciantes. Un momentito, nada más. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la edificación? Coaching Golf. ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia. José Enrique Gardé desde Marbella. Y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia. Carlos Vélez desde Panamá. Y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con una ronda nueva de aperitivo. Aquí yo les recomiendo que vengan. Miren, esta cara es producto de Comer Bien. Y si he llegado a los 56 es gracias a eso. Comer Bien. Y este es uno de los sitios donde se come muy bien. Por cierto, tenemos previsto algo ya para después de las vacaciones. Va a haber una serie de preguntas trampa a lo largo de los programas. Pero van a tener ustedes una comida, una cena, un desayuno, camisetas. Pero bueno, esto será después del verano. Que lo hemos preparado hoy y nos ha gustado mucho la idea además. Pero también estos señores tienen muchas más cosas que contar. Y entre ellas es ese torneo que me estabais comentando. Que me gustaría mucho saber cómo va a ser el torneo SDS Golf. Todo lo que podáis contar dentro de lo que se pueda contar en un programa como este. Sin dar ni un pregón de más al pregonero. Encantado de que sea aquí la primicia y el día que esté todo bien cerrado y bien andado. Fue aquí, ¿eh? Sí, tan cual fue. Coaching o radio. Perfecto. Pero bueno, vamos a poder contar. Bueno, hay cosas que todavía están sin cerrar, se van a cerrar. Pero bueno, yo creo que hay que contar el 100% cuando ya todo lo tengamos cerrado. El proyecto está claro que vamos a llegar para adelante. Es un circuito que constará en principio de 10-12 pruebas. Muy bien. Estamos viendo si se va a quedar solamente en la zona centro o se va a hacer en todo España. O sea, en campos de Andalucía, Andalucía, Levante. Hay muchos locos, incluido yo, que nos vamos a cualquier sitio a jugar. Seguro. Va a ser un circuito amateur. Algo estábamos en principio entre 10-12 pruebas. Se arrancará también después del verano. Y va a sonar. Va a sonar mucho. No creo que vaya de todo España. Un circuito con los premios y la calidad que se va a dar. O sea, un poquito más podemos contar. No, pero bueno, oye, ahí está. Ya lo contáis. Un circuito amateur. Entre medias se podrá incluso notar algún proa ni todo. Porque es una banderilla poder jugar con profesionales. Bueno, aquí tienes al pro. Y de los buenos. Y de eso, por supuesto, todo el tema del profesional es un tema de Cristian que como él nadie lo domina. Y además, yo que tengo a veces la suerte de jugar con él, la verdad es que es una maravilla. O sea, bueno, en lo general la gente juega el golf es buena gente. Pero bueno, ahí con gente que de verdad te sientes a gusto. Y yo de verdad, que no es porque esté aquí, que aunque no estoy bien, yo también lo diría. Los amigos te tratan siempre bien. Y yo dije, no, dije, no. Es verdad. No, pero yo, yo le conocía el otro día cuando hicimos el primer programa y es un tío que irradia paz y humildad. Que tú y yo lo hemos hablado antes en un momento de ahí, ¿verdad? Sí, yo creo que... Y eso es muy, muy importante. Y más en este negocio que a veces los egos se disparan de una manera brutal. Y hay que saber dónde está. Y este señor sabe dónde está. Y además se le ve que disfruta y que vive por el golf y para el golf. La verdad que amo el golf. Entonces yo creo que es una oportunidad única de la vida. Y bueno, creo que nos han enseñado a dar todo lo que podamos, digo, a los amateurs. Entonces creo que es un privilegio poder compartir siempre con ustedes en un campo de golf, tomando el aperitivo, comiendo. Es imprescindible. Para nosotros es un gran lujo, la verdad. Cosa que muchos profesionales no toman en cuenta. De que es una vida totalmente sana. Es muy abierta. Nos rodeamos de gente muy importante. Cosa que... La agenda de un jugador de golf es importante. Muy importante. Es muy buena. Y estamos muy agradecidos. Y bueno, yo personalmente, más que nadie, ¿no? El darle la vida a este deporte que tanto me gusta. Yo también tengo una agenda muy buena, Javier. Yo creo que también. Pero bueno, oye, debe ser por el golf o por otra cosa. Debe ser. Algo debe tener el golf que no, que todo el mundo se enamora. Sí, sí, sí. A mí es verdad que me ha cambiado completamente. O sea, pues me ha cambiado laboralmente para empezar, que ya es importante. Yo, tú lo sabes, yo vengo del mundo financiero y no vivía mal, no me puedo quejar. Pero la verdad es que yo conocí el golf y poco a poco me fui introduciendo y... Y aquí no hay que me saque ya. Y aquí no hay que me saque. Y aquí no hay que me saque. Y el ambiente de amistades, pues me ocurre lo mismo. No, la Guardia Civil tiene poder, pero yo creo que por ahí no hay nada que ver. Está claro. El golf cambia la vida a la gente. Sí, yo creo que... Y para bien. Para bien. No tiene nada. Yo no sé quién inventó la frase, pero es muy buena golf es liga. Y es verdad. Sí, tal cual. Es verdad. Y se nota mucho. Y ahí en el otro caso, si tú me dices golf, lo dejo todo. Ahora sí. Sí, sí, sí. Pero la mejor, la mejor, y esa es quien lo dijo, es la de Charles Bartley, el exjugador de la NBA, que dijo, el sexo y el golf son las dos únicas cosas que, aun haciéndolo mal, se pasa bien. Se pasa bien. Y tiene toda la razón. Un sello, un sello. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, pero aguantas y serías capaz de jugarte 18 hoyos más y otras pruebas más en ese mismo día, aunque sea iluminado, macho. Sí, es verdad. Iluminado por el Espíritu Santo, que te ayudaría mucho en el juego, y por unos cuantos focos para jugar por la noche otros 18 hoyos, ¿eh? Es verdad. Es así. Sí, es un deporte muy peculiar, ¿no? Es un deporte que realmente es único. Yo siempre cuento una anécdota en Sevilla, que me pasó con una familia muy sevillana y tal. Tenían un problema con su hijo, que lo habían llevado a hacer un montón de deportes. El hijo tenía un problema de alcohol, típico de la edad de 18 años, que salía con la litrona y tal. Y entonces el chico se dice, mira papá, lo único que me queda por hacer es el golf. Entonces me lo trajeron, yo le daba clase a los padres. Y bueno, empecé a trabajar con el chico, tal. Medio que trabajaba a media, no le daba mucha información para que se quede un poco con el gusano del deporte, ¿no? Y realmente a los tres meses el padre vino, me dijo, Cristian, te quiero invitar a cenar mañana. Qué bueno. Con mi mujer y tal. Y que te tengo que contar algo. Entonces nada, me invitaron a cenar, no estaba su hijo. Y me dice, dime algo, ¿qué has hecho con mi hijo? Dice, ¿por qué ha cogido tal enfermedad con este deporte? Que ha empezado a colgar póster en la habitación. Dice, ya no quiere estudiar y lo único que quiere hacer es jugar al golf. Le dije, yo no hice nada, el golf lo hizo por él. Claro, pero es muy importante. Yo estoy seguro que tú no eres de los profesores que está con el móvil más a la derecha, abajo, que eso es muy normal de encontrar. Ya, ya, ya. Estoy seguro que conociéndote, no te he visto ahí, pero conociéndote tú no eres así. No, no soy así, pero bueno, yo creo que el deporte en sí genera un éxtasis anormal que la gente se engancha de una manera y el que lo prueba no lo vuelve a dejar. No, efectivamente. El que lo deja es por orgullo propio de no admitir cómo es el golf. Pero no puedo... Tiene un momento que te produce saturación, ¿eh? O sea, a mí me estaba produciendo saturación y me llegó una lesión. Porque me pasó algo que no sé si te ha pasado a ti. Bueno, lo tuyo es un profesional, ¿no? Pero lo nuestro que llegamos a golf con muchísima ilusión, que decidimos cambiar la vida y tal. Bueno, a mí llegó un momento que me saturó. Qué poco. Pero, demonio, esto se ha convertido otra vez en una profesión. Yo venía aquí a una afición, disfrutaba un montón y ahora tengo obligaciones, necesidades. Y me llegó a saturar. Otra vez ha vuelto la situación a la normalidad. Me hace mucha ilusión salir a los campos. Antes, evitaba salir con clientes haciendo sesiones de coaching a jugar. Prefería solamente acompañarles. Y hacerles de calle o acompañarles en el buggy. Pero ahora sí me apetece. Ya estoy empezando otra vez. Me quizá es bueno a lo mejor separar el gol de la parte de ocio de la laboral, ¿no? Pero, ¿tú crees que es posible separar algo en...? Para un outponum, ¿tú crees que es posible separar algo? Pues hay que separarlo. O sea, a ver, es complicado. Yo es verdad que cuando... Trabajamos 18 horas al día, 7 días a la semana. Y cuando nos vamos de vacaciones tenemos el móvil, el ordenador, las redes sociales... Mucho peso de trabajo y te coincide algún torneo, si es verdad, que pase en la cabeza pensando en todas las cosas que has dejado de hacer, preocupación, o de que esto lo tengo que presentar mañana. Pero yo creo que nos pasa igual. Nos pasaría igual si nos dedicásemos a otra cosa. Por lo menos en mi caso. Sería peor incluso. Por eso. No, porque no me haría en mi familia. Eso ya me pasó dirigiendo a una multinacional. No veía a mi familia. Aquí sí. Claro. Aquí sí, o sea, tengo el tiempo suficiente para decir, ala, a la mierda todo. Perdón, pero es así. No, no, no. Y bueno, y ahora me dedico dos horas a mi familia, pero vuelvo otra vez a trabajar a las dos de la mañana. Ya está. Ya está. Ya. Ya pasa eso de trabajar en lo que te gusta y no trabajarás nunca. Maravilloso. Y ahí me pasa con el golf. Por eso. No, yo no me he saturado. No, de momento. Espero que no me llegue esa saturación. Pero no, la entiendo. Yo creo que si no se paramos, no mejor. Sí, fue un momento. Un momento ahí. Y menos mal que me coincidió con la lesión. Y oye, ahora lo he cogido con muchas más ganas. Y el otro día con Pablo del Grosso, que hablábamos el otro día, con Pablo me dijo, pero ponte una rodillera. Pero para qué me voy a poner una rodillera. Ya llevo 25 años y la rodillera no me sirve mal. Que te pongas una rodillera. Venga, vale, me pongo una rodillera. Llegué al día siguiente y me puse la rodillera, lo que os contaba. Y la verdad, si puedo jugar. Cariño. Antes no podía. O sea, con la rodillera me creaba un lío ahí. No podía jugar, no sé qué. Tenía otro tipo de lesión. Ahora esta es la que hay. Se me ha curado. La rodillera me va muy bien. Estuve mirando por una cosa. Te voy a dar un poco de vida. Estuve mirando así con un cacharro de estos de distancia y tal. 227 metros en el drive. Con un Tyler Mane R5, que es lo que tengo yo todavía. Ya se puede ir cambiando. Ya se puede ir cambiando. Pero no está nada mal. Estoy contento. Le pego casi siempre bien. Pero bueno, esto lo superaremos con entrenamiento. Perdona que te corte. Como en junio vamos a jugar juntos. Te voy a llevar un driver de demo para que lo pruebes a ver si ves diferencia o no. Veré diferencia pero seguramente también Meshwim lo mandará para un lado, para el otro. Lo mismo que con el R5. ¿O no? No sé. Eso nunca se sabe. No, generalmente cuando llega el drive estás tres semanas jugando de la leche y luego vuelves a jugar igual de mal que siempre. No, pero bueno, yo te lo llevo pruebas. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Vuelves a lo otro. Sí, sí, me parece muy buena idea. Ahí nosotros ahora mismo, no es que le tenga especial cariño a uno o a otro, pero es verdad que ahora la gente está como loca con pinje. Sí, 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 es un baño largo, no dispersa mucho. Es verdad, o sea, cuando haces un slide, un slide, te da igual. Y la dan mal, por mucho que la des. Yo sí que noto que hay palos y drivees que tienen más perdón que otros. Hay mucha diferencia. El pinje es, bueno, yo desde que lo uso realmente he ganado consistencia. Bueno, dicho y hecho el otro día jugué con Miguel Ángel Martín y realmente me comentó, dice, no cambies este palo ya jamás en la vida. Así, sí, sí, jugamos en el Santander. Voy a campo, eh. Sí, y la verdad he pegado el drive muy bien y estoy teniendo mucha regularidad con el. Sí, verdad. Sí. Juan Carlos Barrido. Juan Carlos Barrido, si le conoces. Sí, claro. Pues sí, llevo conocido como el Sanín y dice que ya tiene cinco letras puestas en el driver, que lo tiene. Le tiene la demo, el pin, y me estuvo contando que han tenido ahí un enfrentamiento contra Asturias. Bueno, bueno. Pero, y maravilla, y de mil dos más los gané, casi todas las bolas en calle. Y le he llevado, y le he pasado a ti con un drive ya con, pues del siglo pasado. Sí, sí, del siglo pasado. Y, bueno, ahí está, ahí está. Por ahí, por ahí. Sí, yo creo que... Y con toda la diferencia, bueno, pues no va a quedar. Ya no me lo quitas. Yo creo que han acertado muchísimo en la evolución en este drive con pin. Sí, sí. Es un palo que es muy ligero y que despide la bola muchísimo. Pero muchísimo, sí. La tecnología es tecnología y hay que aprovecharla. Es muy bueno y además hay profesionales que te lo puedan ver como vosotros. Pues se produce una evolución. Sí. Que ocurre mucho también con las bolas. Este año hay la nueva Pro-UV de Tiles, la Pro-UV de Maikis. Es una evolución increíble. Yo lo noto menos y tú lo notaras menos, Mariano. Pero los profesionales coinciden con todos los que han ganado metros o yardas. Es como de 15 a 20 yardas. ¿Sabes? Yo... Claro, no es lo mismo en distancia, pero sí es cierto que en toque se nota una barbaridad en determinadas bolas para meterse. Sobre todo el control en el arrocho. Es decir, yo he bajado el handicap a donde lo he bajado no por la distancia en el drive, sino por el juego corto. Y ahí es donde se notan mucho los temas de las bolas, ¿es verdad? Yo creo que sí. Mucho, mucho. Muchísimo. Muchísimo. Tú me enseñabas un vídeo que ya había visto en Facebook, pero con retamares llegabas desde arriba, desde el año 15, directamente, o casi, al green. Yo ni de coña, claro, ni rezando a cualquier... Tiene 50 metros más atrás que nosotros. El jugo de blancas. Blancas, encima. Increíble. O sea, de amarillas habría volado el green. No, yo he visto profesionales jugar de amarillas. He jugado con ellos. Eso lo decía, además. Profesionales muy conocidos que se quedaban a 60 metros, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, le pega y le pega bien. No creo que sea cuestión del pingel. Una serie de factores adicionales. No, entreno mucho el físico y eso lo único. Claro, me ayuda. Entreno muchísimo el físico y realmente he pegado un cambio importante en mi golf. No estoy obsesionado, pero estoy al límite ahí. A punto de pasarte de vuelta en el tema, ¿no? Bueno. Pero bueno, eso... A ver, cuando uno quiere la profesión y busca dos más objetivos, no hay manera de que sea sin trabajo, no se puede conseguir. Así que hay que darle duro. Me espera una carrera ahora posiblemente larga a partir de los 48, me falta un año. Y entonces tengo que estar como un deportista realmente de élite. ¿Y ahora quieres irte a Estados Unidos? Voy a intentar todo, Estados Unidos y Europa. Qué buena idea. Oye, ya haremos algún programa de Estados Unidos. Yo me voy a ir a decir. Ya me voy a ir a decir. Y yo de mojo de espadas. No hay mojo de espadas en el tema, ¿no? Se busca algo. Por lo menos lo vamos a intentar. Se lo merece y tiene que... Sí, lo va a conseguir. Yo lo que pueda ayudarle, de verdad, él lo sabe. Es lo que es. Es el esfuerzo que está haciendo y lo buena persona que es. Es buen tío. Bueno, después de estas mariconadas entre amigos, dos minutos y nos vamos. ¿Qué más tenéis que añadir a toda esta situación? Yo creo que nada más. Que la gente sepa que estamos en Madrid. Que es un proyecto muy importante. Que el servicio va a ser de primera calidad. Y que realmente, bueno, yo creo que va a ser un circuito importante. El conocer campos de Madrid. Bueno, en septiembre tenemos que hablar del circuito. Cuando lo tengáis ya más perfilado y tal, hablamos. ¿Qué parece? Aquí estamos dando la primicia. Y cuando esté más cerrado, si nos invitas... Como dicen en la tele, ¿no? Un bombazo vamos a dar, ¿eh? Claro, pues yo encantado. Todo lo que sea... Hablar de torneos, hablar de torneos, hablar de torneos de amigos con más motivo. Y la gente lo aprecia mucho. Sí. Y esa gente que estáis hablando de turistas y tal, como aquí hay tanta audiencia de fuera, va a aprovechar esa situación para jugar un torneo en Madrid que les va a encantar. O en otras zonas, como estáis diciendo. Así que encantados, encantados. Hablaremos a la vuelta de las vacaciones. Es un trato. O del verano. Está bien. Mariano, un placer. Sí, un placer. Mariano, muchas gracias por la invitación. Y nada. Para nosotros. Claro que sí. Por cierto, este tampoco se ha grabado porque el sonido no es una broma. No, no, no. Está todo bien. No pasa nada. Cuídense, señoras, cuídense, señores. Muchísimas gracias por estar ahí. Y hasta el programa que viene, que se da mañana. Chao. Chao, chao. Chao. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.